Hola a todos. Nuestra maravillosa actriz Sla Turcolu, su éxito en Emanet se refleja en Cranberries y Herbit. Aquellos que aman a Sla Turcolu, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse los vídeos. Que suerte tiene Sla Turcolu, el secreto del éxito en la serie Emanet también se refleja en Cranberries y Herbit. La famosa actriz Sla Turcolu ganó una gran cantidad de seguidores con su serie de televisión diaria Yemin B. Emanet. La actriz, a quien vimos como Suna en la serie de televisión Yemin y luego como Seher en la serie Emanet, ahora se está hablando mucho con el personaje de Doha en la serie de televisión llamada Cranberries y Herbit. Sla Turcolu, que ha estado en el top 10 durante mucho tiempo en la lista de las actrices más comentadas, ha dejado su huella en los últimos dos años. La joven actriz agregará uno nuevo a sus fuertes personajes femeninos. Sla Turcolu es un nombre muy popular y ganó millones de seguidores en el extranjero, especialmente con el personaje de Seher en la serie de televisión Emanet. Los espectadores ya quieren ver personajes femeninos tan fuertes en la pantalla. El hecho de que tales personajes femeninos los atraigan a la pantalla en los seriales diarios, especialmente entre las fanáticas de las series femeninas, se entendió una vez más con la serie Emanet. Ahora, una oportunidad similar ha vuelto a las manos del jugador con la serie Cranberries y Herbit. Ahora es el momento de demostrar su valía y tener nuevas experiencias con el personaje llamado Doha. El personaje de Doha en la serie Cranberries y Herbit, cuyo primer episodio se transmitirá el viernes, 28 de octubre, fue criado por una madre idealista y autoritaria. Y una persona sensata como su madre. Sla Turcolu volverá a reflejar el poder femenino en la pantalla con el personaje de Doha. Hablando sobre su personaje, el actor dijo. La naturaleza es la hija mayor de una madre idealista. Al igual que su madre, es una mujer idealista, trabajadora, fuerte y con sueños. De hecho, piensa que el amor lo puede todo, aunque no es una persona muy frívola y soñadora. Veamos si realmente es así. La historia de Doha, que creció en una familia secular, se casó con Feiti, a quien conoció en la universidad, y se casó con una familia conservadora, se contará en la serie Cranberries y Herbit. El hecho de que dos familias diferentes en diferentes culturas tengan valores comunes también se entenderá más adelante en la historia. Sla Turcolu está en el punto clave de la serie con su compañero Doukan Gungor. El hecho de que el personaje de la naturaleza sea un personaje femenino fuerte y arraigado parece contribuir a la popularidad de la actriz. Vamos a escribir lo que tienes que decir sobre este tema en los comentarios. No olvides darle me gusta y compartir el vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!